Cuando iban en busca de diversión, dos jovencitos volcaron en el automóvil con el que pretendían llegar a la ciudad de Monterrey, muriendo desafortunadamente en el lugar, el conductor del automóvil Audi, de modelo reciente, mismo que respondía en vida al nombre de Jorge Alberto Flores Martínez, quien contaba con 16 años de edad y tenía su domicilio en la colonia Doctores de esta capital. Hasta ese sitio acudieron las autoridades de Ramos Arispe para dar fe del cuerpo ya sin vida de este infortunado jovencito que conducía el automóvil Audi con el cual terminó volcándose sobre la autopista Saltillo-Monterrey a la altura de Ojo Caliente. Lugar donde informó la Policía Federal Preventiva, División Caminos, también resultó lesionado el jovencito Andrés Martínez Galindo con domicilio en el mismo fraccionamiento. Martínez Galindo quedó encamado en la clínica Hospital Muguerza, donde su estado de salud es reportado como grave, en tanto que en el lugar de los hechos perdiera la vida Jorge Alberto Flores Martínez. Destacándose finalmente que ambos jóvenes se encontraban en estado de ebriedad ya que habían salido del centro de vicio denominado el Cumbala y se dirigían en busca de más diversión a la ciudad de Monterrey, pero desafortunadamente en el camino encontraron la muerte.